En el año 2020, la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, más conocida como Ley contra la Usura Crediticia, fue modificada. ¿En qué consistió la modificación? Antes de la reforma del año 2020, en Costa Rica existía el delito de usura. Lo que vino a hacer la reforma que tuvo lugar en relación con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor es que vino a establecer que el cobro de intereses desproporcionados constituye el delito de usura. Si bien la reforma se realizó con el objetivo de proteger al consumidor financiero, para Gatgens, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR, la modificación ocasiona dos efectos contraproducentes. ¿Por qué? Acá el primero. Lo que hizo básicamente toda esta reforma fue venir a regular el cobro de intereses en los créditos y microcréditos. Aquí estoy haciendo referencia básicamente a lo que son las tarjetas de crédito, dentro de uno de los supuestos, digamos, que tendría aplicación en esta ley. Y entonces se establecieron topes a los límites de intereses de las tarjetas de crédito. Es decir, las entidades financieras excluyeron dentro de sus clientes a aquellos que tenían un perfil de ingresos más bajo. Esto produjo un desplazamiento de estas poblaciones al sector informal, donde no hay supervisiones ni regulación. Es decir, produjo que las personas acudan a lugares como casas de préstamos, donde terminan pagando tasas de interés cada vez más altas. El segundo efecto paradójico es que la reforma dice constituye usura el cobro de intereses desproporcionados, pero no necesariamente eso es así, porque el tipo penal o el delito de usura exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que se pueda aplicar la norma como tal. Pero más bien la reforma, en lugar de aclarar y hacer, digamos, más específica las reglas de aplicación, más bien vino a generar una confusión mayor. La ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor está vigente desde 1995. La ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor está vigente desde 1995.